Cuba, un país lleno de historia y cultura, enfrenta una realidad que muchos prefieren ocultar. Pobreza extrema, represión y una lucha diaria por sobrevivir. ¿Cómo se vive en un lugar donde el sueño de una vida mejor parece imposible? Quédate hasta el final para descubrir la dura verdad de La Habana en 2024, conocer historias reales que te dejarán sin palabras, y explorar los secretos de la Cuba que no quieren que veas. Y si aún no te has suscrito a Air Travel, hazlo ahora para seguir explorando temas como este. La pobreza extrema y la represión. En 2024, la vida en Cuba se encuentra sumida en una profunda pobreza que se siente en cada rincón de sus calles. Las opciones de mejorar la situación son prácticamente inexistentes para la mayoría, ya que el Estado mantiene un control absoluto sobre todos los aspectos de la economía, anulando cualquier posibilidad de desarrollo individual o comunitario. Las pequeñas iniciativas privadas, aunque limitadas, son vistas como una amenaza, y en lugar de ser incentivadas se reprimen generando una atmósfera de desilusión constante. La autosuficiencia no es una opción, ya que la represión se convierte en el mayor impedimento para cualquier actividad que surja fuera del sistema estatal. Esta combinación de pobreza extrema y represión configura un escenario asfixiante donde el día día es un reto que pocos logran sobrellevar con éxito. DETERIOR URBANO Y ABANDONO El paisaje urbano de La Habana y de muchas otras ciudades cubanas muestra el impacto de décadas sin inversión ni mantenimiento. Las construcciones de antaño, que alguna vez fueron emblemas de una época dorada, se han convertido en sombras de lo que fueron, con paredes agrietadas y techos en riesgo de derrumbe. La falta de materiales y de proyectos de restauración ha transformado estas ciudades en zonas de alto riesgo, donde las personas deben convivir con el peligro que representa habitar en estructuras que no han recibido mejoras en años. Los edificios emblemáticos, en lugar de reflejar un orgullo nacional, ahora son testigos silenciosos del abandono, transmitiendo un mensaje de inseguridad y fragilidad que define la realidad cubana actual. FRUSTRACIÓN Y FALTA DE FUTURO Para la población cubana, especialmente para las nuevas generaciones, la esperanza de un cambio positivo en el país ha sido reemplazada por un sentimiento de profunda frustración. Durante años, han recibido promesas y discursos llenos de ideales, pero sin un impacto real en sus vidas. La frustración se convierte en resignación para muchos, pero en los más jóvenes, despierta un deseo casi desesperado por buscar una vida mejor fuera de la isla. El sentimiento de estancamiento sumado a las pocas oportunidades de progreso ha provocado que emigren aquellos que aún tienen energía y aspiraciones, dejando atrás una sociedad agotada y con poca fe en un futuro prometedor. Esta falla de perspectivas convierte la frustración en una especie de ciclo interminable que se repite generación tras generación, donde soñar en un porvenir mejor en Cuba se vuelve una quimera. Escasez de bienes básicos y problemática de energía eléctrica En la Cuba de 2024, la falta de productos esenciales se ha convertido en una constante que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Los alimentos, las medicinas y otros artículos de primera necesidad son extremadamente difíciles de conseguir, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir al mercado negro o a tiendas donde se comercien dólares, un lujo que no todos pueden permitirse. En este contexto de carencias, la electricidad también se ha convertido en un recurso escaso, con cortes frecuentes y prolongados que dificultan la vida diaria y generan un sentimiento de desesperanza. Las fallas energéticas afectan desde la refrigeración de alimentos hasta la iluminación de los hogares, haciendo aún más complicado el día a día, para quienes ya lidian con una constante inseguridad alimentaria y material. Si estás disfrutando el video, recuerda que puedes ayudarnos dando un me gusta. Con tu aporte seguiremos trayendo más videos alrededor del planeta solo en el travel. Emigración descontrolada La situación de pobreza extrema y la falta de un horizonte de mejora han llevado a miles de cubanos a tomar decisiones extremas, como el éxodo en balsas hacia las costas de Estados Unidos. Esta migración, que ocurre tanto por vías legales como ilegales, refleja una desesperación palpable, con ciudadanos dispuestos a arriesgar sus vidas en el peligroso trayecto marítimo, en busca de una oportunidad de vivir con dignidad. Las cifras de emigración no oficial continúan en aumento, mientras que aquellos que permanecen en Cuba ven como sus amigos y familiares parten sin saber si lograrán llegar a su destino. Esta emigración descontrolada es testimonio del nivel de desesperanza y de las condiciones de vida insostenibles en la isla, donde para muchos la única salida es abandonar el país de cualquier forma posible, enfrentando los peligros del mar y la incertidumbre de un futuro lejos de su hogar. Limitaciones económicas por el bloqueo y la política interna Aunque el embargo estadounidense sigue siendo señalado como una de las causas de la crisis económica en Cuba, cada vez son más las voces que señalan la política interna como el verdadero obstáculo para el progreso de la isla. Muchos cubanos sostienen que lejos de ser solo un problema externo es el propio sistema de gobierno el que impide el crecimiento económico, cerrando las puertas a la creación de empresas, la inversión privada y la generación de empleos. El control absoluto del Estado sobre todas las actividades económicas ahoga cualquier posibilidad de desarrollo y autogestión para los ciudadanos, quienes ven como sus aspiraciones quedan sofocadas por una estructura que parece temer cualquier forma de autonomía en el pueblo. La falta de libertad económica se convierte en un factor asfixiante, limitando las opciones de supervivencia y contribuyendo a la frustración y pobreza que caracterizan la vida en Cuba hoy en día. Vida en solares Los solares, antiguas construcciones coloniales en ruinas, se han convertido en el refugio de miles de cubanos que no tienen otra opción de vivienda. Estas estructuras que alguna vez fueron elegantes mansiones, hoy son testimonio del abandono y el desgaste, y albergan a familias enteras en condiciones de hacinamiento extremo. Sin acceso a servicios básicos, estas edificaciones no solo reflejan el deterioro físico de la ciudad, sino también el deterioro social y económico de la sociedad cubana. Los habitantes de los solares comparten baños, cocinas y espacios mínimos, viviendo en un ambiente de precariedad que apenas cubre sus necesidades más fundamentales. La vida en estos solares es una muestra contundente de la crisis habitacional en la isla, donde la mayoría de los ciudadanos deben adaptarse a condiciones inhumanas en espera de una solución que nunca parece llegar. La Cuba de 2024 enfrenta una crisis humanitaria y social que refleja años de abandono, pobreza extrema y represión. La vida diaria está marcada por la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, mientras las ciudades se desmoronan junto con las esperanzas de su gente. Los solares representan el símbolo de una nación en ruinas, donde familias enteras sobreviven en condiciones indignas. A esto se suma una emigración masiva que muestra la desesperación de quienes buscan una vida mejor, arriesgando incluso sus vidas en el proceso. A pesar de esta sombría realidad, la resistencia del pueblo cubano es admirable. Su capacidad de sobrevivir, soñar y luchar, incluso en las peores circunstancias, es un recordatorio de su fortaleza. Aunque el camino sea difícil, nunca olviden que cada acto de esperanza es un paso hacia la libertad. Cuba merece un futuro mejor y juntos podrán construirlo. No se rindan. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué futuro le espera a Cuba y a su gente si las condiciones no cambian? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que hay esperanza para un cambio? Déjanos tu comentario y hablemos de ello. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenidos impactantes como este. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.